El amor, el amor, el amor Porque no permitas que me acerque a ti Te invito esta noche y vamos a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas Anhelo los besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que sepan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo Es que es por fin que me llegó el momento Para demostrarte lo que yo más quiero El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Cuando llegue el día del mejor momento De tener en casa lo que yo más quiero Y cantar alegre, feliz y contento Porque tengo reina en mi apartamento Porque tengo cerca lo que yo más quiero Linda muñequita dueña de mi afecto Qué linda la dicha, qué feliz momento Para demostrarte lo que yo más quiero El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Y seguimos pa'lante Y somos sensación, la vida Y señor Rosita por el campo Aquí te estamos Con amor Tengo una rosa Rosas de espinas Tengo una rosa Rosas de espinas Que me atraviescan Que me descargan Que me atraviescan Que me descarga el corazón Y desde producción Los cuentas récords Para la familia Telecela Ayer vivíamos Para que nos bailes Con los fantasmas del fin Que así ha sido Mi mala suerte Que así ha sido Mi mala suerte Y andas sufriendo Y andas llorando Y andas sufriendo Y andas llorando Solo por tu amor Rosita linda Cuanto te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo te he dado Mi corazón Y yo te he dado Mi corazón Mi convicción Ay, Rosita Cuando vengo No más vengo Ya sabrás A lo que vengo Hagaste todo, mi amor A ver bailadores Las palmas arriba Dice Su décimo Otra vez Su décimo Caldo de manguera Yo te voy a dar Arroz con sachicha Te voy a brindar Caldo de manguera Yo te voy a dar Arroz con sachicha Te voy a brindar Para que te engordes Hasta reventar Para que no comas Nueve meses más Para que te engordes Hasta reventar Para que no comas Nueve meses más ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo te quito el ojo! ¡Mucho! 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 ¡Cómo dice que el hijo ¡Mucho! 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 ¡Ja, ja, ja! El Ecuador y el mundo, para que lo gusten y lo bailen, ¡síguelo! Y esto se baila, zapateadito, zapateadito, con los fantasmas del swing Eres tú la dueña de mi amor, anita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me dejes por tu amor Cariñito mío, regresa a mí, termina con mi dolor Y aunque ya no puedo con este amor, quema hasta mi corazón Eres tan hermosa como una flor, anita de mi amor Son tus labios rojos, quedó opusión, a mi pobre corazón Eres cariñosa y sentimental, anita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me dejes por tu amor Cariñito mío, regresa a mí, termina con mi dolor Y aunque ya no puedo con este amor, quema hasta mi corazón Y para mi amigo, Manuel Teresera, el gerente de Cuenca Records Un abrazo Eres cariñosa y sentimental, anita de mi amor, anita de mi amor, anita de mi amor Ay, qué rico Tú llegaste a mi vida, sin yo esperarte mujer Y despertaste en mi alma, la pasión por tu amor Y despertaste en mi alma, la pasión por tu amor Con tu tierna mirada, y tus labios de miel Hace hecho que mi vida, hoy se muera por ti Hace hecho que mi vida, hoy se muera por ti ¡Santa! ¡Esto es para ti! ¡Oh! Suena El hombre de las blancas y las negras ¡Marcelo! Mi corazón me reclama Cuando no estás junto a mí Si mi mente te atrae Aunque lejos tú estés Pero siempre estaremos Y de eso no es más y más Pero siempre estaremos DJ, DJ, Charlie, en mi ser No sufriré por tu partida No sufriré porque te fuiste Con tus promesas que fueron falsas Y han destrozado mi corazón No sufriré por tu partida No sufriré porque te fuiste Con tus promesas que fueron falsas Y han destrozado mi corazón Y para ti mi amor Y para ti mi amor En donde quiera que estés Siempre te recordaré Donde estés Donde estés Y con quién estés Y con quién estés De ciudad en ciudad Te he buscado Con la esperanza de que regreses Pero cansado ya de buscarte En la cantina En la cantina Yo fui a parar Bebiendo siempre para olvidarte Pero mañana cuando despiertes Pero mañana cuando despiertes Te habré arrancado ya de mi mente Chiquita linda Chiquita linda de mi amor Con sentimiento y amor Con sentimiento y amor Para todas las chiquitas Del Ecuador Y el mundo entero En nuestro volumen Uno Uno Si tengo muchos amores Déjeme vivir la vida Si tengo muchos amores Déjeme vivir la vida Aunque me llamen cholero A toditas yo las quiero Aunque me llamen cholero A toditas yo las quiero No sirvo para casado Déjeme vivir la vida 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 Conózcame de soltero Y verás que estoy sincero Conózcame de soltero Y verás que estoy sincero Como más cansar la piel No me dejan de querer Es que algo debo tener Tengo el mundo Tengo el mundo a mis pies Si se brindo Ya lo ves Déjeme vivir la vida Como las olas del mar No me pueden olvidar Soy libre de nacimiento Aunque sepas que al final Solo voy a terminar Déjeme vivir la vida Para todos los medios de comunicación Radio, prensa y televisión Gracias amigos DJ, 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 DJ Mi corazón está llorando por ti Quisiera que regreses a mi lado mujer Siempre pienso en tu hermosura mi amor Quiero que regreses a mi lado mujer Porque yo siempre paso extrañándote Eres como la luz que alumbra mi brillo Yo quisiera que tu nunca me olvides Porque yo nunca, mi amor, nunca te olvidaré Noche y día yo solo pienso en ti Sé que lloras por mi Yo quisiera que tu nunca me olvides Porque yo nunca, mi amor, nunca te olvidaré Noche y día yo solo pienso en ti Sé que lloras por mi Oye Juan Pablo, esta es mi inspiración Con sentimiento y mucho amor Mi corazón está llorando por ti Quisiera que regreses a mi lado mujer Y otra vez Vuelve el auténtico del Ecuador Ángel, dale Y su volumen Tres, tres Con sentimiento Ey, 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 ey Linda paisanita, yo te quiero a ti Por tus lindos labios y tu caminar Yo soy tu amorcito que cantando estoy Aquellas canciones que te hacen llorar Yo soy tu amorcito que cantando estoy Aquellas canciones que te hacen llorar Desde la distancia yo te escribiré Así vivo en rica, no te olvidaré Lejos de tus brazos no podré vivir Lejos de tus brazos no podré vivir Y a través de tus brazos no podré vivir Y a través de la distancia Quiero venir a venarte A mi provincia del Peñal Y gracias A Equarejo Internacional Gracias amigos Y para que recuerdes siempre Siempre El auténtico del Ecuador Ángel, dale Linda paisanita, yo te quiero a ti Por tus lindos labios y tu caminar Yo soy tu amorcito que cantando estoy Aquellas canciones que te hacen llorar Yo soy tu amorcito que cantando estoy Aquellas canciones que te hacen llorar Esta melodía que me dedico a ti Desde la distancia que me encuentro yo A que te recuerdes de tu loco amor A que te recuerdes de tu loco amor Y el saludo grande A todos los ecuatorianos Ausentes Digo yo Mi linda guambrita Dueña de mi amor Eres tú la dueña de mi corazón Paisanita mía Solo recuerda Siempre mi amor Tu妈 dato... ¡Hasta me vengas! ¡Viva mi amor! ¡No! ¡No! Du pana ! Desafio Yo Yo Gracias.